¡El Encanto de Corazón! ¡El Encanto de Corazón! ¡El Encanto de Corazón! ¡El Encanto de Corazón! Chiquito, chiquito, chiquito es tu platanito Chiquito y madurito me da pena tu platanito Chiquito, 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 chiquito es tu platanito Chiquito y madurito me da pena tu platanito Ay, guambrita, que culpa tengo yo Que mi platanito sea chiquitito ¿Qué te pasa mi amorcito? Que ya no me quieres ver ¿Qué te pasa que ahora conmigo ya nada quieres saber? Lo siento, papito lindo, contigo me equivoqué Lo siento, papito lindo, de ti me decepcioné Chiquito, 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 chiquito es tu platanito Chiquito, chiquito y madurito me da pena tu platanito Perú Sigues gozando Con el Encanto de Corazón